Corría el año 1945. Los capitales extranjeros encargados en la Chila Exploration Company llevaban dos décadas explotando el mineral de Chukicamata. La cada vez mayor producción de cobre estuvo aparejada por el aumento de extranjeros que venían a trabajar a estos inhóspitos paisajes. Como una forma de afirmar su identidad, al estar tan lejos de su tierra, los extranjeros abecindados decidieron crear un exclusivo club con instalaciones de lujo y un servicio de primer nivel. Fue así que en el antiguo campamento americano fue donde la compañía minera levantó el Chile Club. Construido íntegramente de Pino Oregón, este edificio rescató todo el sentido colonial de los grandes hacendados del sur de los Estados Unidos. Sus dependencias contaron con todas las comodidades que podía ofrecer la época. A este recinto sólo podían ingresar extranjeros o algún afortunado chileno en calidad de invitado especial, caso muy excepcional en los primeros años del club. Si bien con el correr de los años, la presencia de chilenos profesionales que podían disfrutar de estas instalaciones fue más frecuente, la exclusividad de ingreso fue la regla general hasta los últimos días de la administración norteamericana en 1971. Al convertirse Chukicamata en una empresa chilena, el Chile Club mantuvo su exclusividad de ingreso, pero ahora hacia los profesionales chilenos que llegaron para hacerse cargo del mineral. Los años transcurrieron y la expansión del rajo de Chukicamata comenzó a cobrar sus primeras víctimas. El que fuera el exclusivo barrio para los norteamericanos y luego para los ejecutivos chilenos, se dio paso a botaderos de lastre. Entre los edificios que sucumbieron al avance de la mina, estuvo el exclusivo Chile Club. Si bien el antiguo edificio del Chile Club sucumbió, la idea de un lugar exclusivo para ejecutivos y profesionales de la empresa continuó. Fue así que en 1985 entró en funcionamiento un nuevo edificio, con modernas dependencias, pero con la misma vieja idea, entregar un servicio de alta calidad. Otro hito importante en la historia del Chile Club fue en la década de los 90, cuando la administración de la entonces División Chukicamata de Codelco, Chile, decidió abrir las puertas del club a todos los trabajadores del yacimiento, y no solo eso, sino que también a todas las personas que quisieran usar sus dependencias. Durante sus 62 años de historia, el Chile fue el lugar más exclusivo de la provincia. Allí tuvieron lugar grandes espectáculos, como también las ceremonias más significativas del minero chukicamatino y sus familias. Fueron seis décadas de trabajo por un personal de servicio que siempre se caracterizó por su alto profesionalismo y dedicación al trabajo que hizo del Chile Club, un punto de referencia al campamento de Chukicamata. Bueno, para mí es una pena que este Chile Club se cierre después de haber atendido hace 50 años, se atendió en el Chile viejo, ¿cierto? Después de hace 22 años que tiene este Chile nuevo, es una pena que esto se cierre. Yo pensaba, independientemente de que nosotros no estuviéramos acá trabajando en un Chile nuevo que sería en Calama, hubiese sido bonito que hubiese habido un Chile Club en Calama. Porque es una pena que, estando en este mineral donde se saca la materia prima, no haya un club para los supervisores en Calama. Y haciendo justicia, en Calama debería haber habido un club de esta magnitud, por los trabajadores, por Calama mismo. Entonces, por eso yo siento, me da pena, pero yo pienso que cuando las cosas se terminan, es cuando la gente se da cuenta de lo que ha perdido. Yo realmente, me preocupa la capacidad de nuestros jefes, de los supervisores que no hayan logrado mirar a futuro para su familia, para la nueva generación, porque uno tiene que dejar algo para los que vienen detrás de uno. Y eso es lo que me preocupa. Por eso siento esa pena, como le digo, de que no hay algo a futuro para Calama. Calama es una ciudad que merece un club más grande que este y muchos más. Quienes dieron vida a este club, sin duda fueron los funcionarios, maestros de cocina y garzones. El sentimiento de integrar el mejor club de la zona norte, sin duda marcó el estilo de hacer las cosas en el Chile Club. Una voz representativa de quienes trabajaron por años en el Chile es la de don Luis Muñoz, garzón de toda la vida en este club, y sin duda, uno de los personajes más queridos de todos quienes hicieron del Chile un pequeño refugio en la agotadora vida del minero. En una sencilla conversación, este ícono del Chile Club nos cuenta parte de sus vivencias. Yo llegué a trabajar al norte el año, va a decir verdad, el año 67. El 67 trabajaba yo en el Hotel Antofagasta, me trasladaron de Coyhaique al Hotel Antofagasta. Por el hecho de trabajar en el Hotel Antofagasta conocí a toda la gente de Chuqui, las autoridades de Chuqui, en ese tiempo. Porque los fines de semana, el Hotel Antofagasta era el centro de reunión de la gente de Chuqui, la mata. Sí, bajaban todos a Chuqui, la mata en ese tiempo. Conocí gente que yo me acuerdo, por ejemplo, como contratista, como Porfirio Calvo, como Díaz Osa, como Guillermo Figueroa. Yo tuve la suerte de recibir a 250 y tantos supervisores aquí, que llegaron después del cambio, vamos a decir, llegaron un grupo inmenso de supervisores. Claro, no llegaron todos de una vez, pero llegaron de fraccionados. Y a mí me tocó recibirlos prácticamente a todos. Y ahí fue que tuve la suerte de conocer, desde su llegada, a mucha gente, que todavía hay algunos, voy a nombrarlos, porque estaba, por ejemplo, que anoche conversaba con él, don Pedro Aliaga Cornejo, que es de esa época. Y muchos que se han ido y otros que han muerto. Los conocí a todos los gringos, pues los atendía yo. Y en ese tiempo yo era chef de pilas en el hotel y me tocaba atender a todos los gringos. Y ahí aprendí con ellos bastante inglés, aprendí todo lo que es el tema gastronómico, lo aprendí con ellos. Bueno, yo siempre conocí este negocio tan grande, tan diverso, y con una capacidad extraordinaria para hacer grandes eventos. Yo creo que el Chile debe ser uno de los centros gastronómicos más completos de Chile. A pesar de que es un club privado que trabaja sin fines de lucro, pero hace uso de grandes facultades, porque nosotros hacemos comida enorme. Además de lo que podría ser, por ejemplo, un evento, un banquete para 300, 500 personas, que está lo que se entrega diariamente, lo que es el espacio para llevar, sándwich, diferentes tipos, en el término gastronómico. Era un club colonial, hecho por los americanos, con un bar muy bonito, con coches parecido a un tren del perrocarril, ¿me entiendes? Como coches comedor, así, donde, a ver, la diferencia con este es que, bueno, el otro era hecho a la manera americana. Y este es un club que se construyó, hecho por la gente, por los profesionales de Codelco, y quisieron darle otro cariño a esto, hacerlo más amplio, hacerlo, según ellos, más llamativo. Cosa que ocurrió porque cambió. Claro que todavía se conservan algunas cosas del Chile antiguo, como estas mismas lámparas que estamos viendo aquí. Son productos del Chile viejo. Este pino, oregón, hay una serie de cosas que todavía quedan del famoso Chile viejo, como les llamaba un coche. Tenía una entrada extraordinaria, un salón inglés, el bar que hay que destacar, y dos salones grandes de comedor que eran extraordinariamente llamativos. Porque, de hecho, de una manera, a ver, no sé si ustedes han usado al VIP, solo los colores le dan un aspecto llamativo. Pero, Chucky Camata, yo creo que nunca se le ha dado la nombradía, o el poder, o lo que debiera tener Chucky Camata, nunca se le dio. Don Nelson Pizarro Constrador hizo abrir el Chile Club a toda la gente. Antes no era así. ¿Sí? Y yo lo encontré una medida, para muchos podrán decir que, lo encontré una medida aceptable. Porque pienso que la visión de don Nelson Pizarro es muy amplia. Él no solo quiere producir cobre, yo creo que, en ese sentido, él quiso dar un bienestar a mayor número de gente. Y eso no encuentro loable. Lo que sí yo valoro, y lo voy a decir con mucha humildad, valoro mi trabajo. Porque lo quiero tanto, que yo diría que a mí me gustaría que hubiera gente que hiciera siempre bien las cosas, y que se ganara el aprecio y el cariño de la gente, atendiendo bien, tratando bien a la gente. No es fácil. Mi trabajo no es fácil, tiene varias dificultades, porque no depende solamente de mí. Los integrantes de esta enorme familia, que por décadas frecuentaron los salones y lugares de esparcimiento de este club, sostuvieron su último encuentro en una significativa cena espectáculo. La noche fue una de las tantas que hicieron del Chilex un lugar especial. Momentos que seguramente quedarán como un momento especial, y que esta noche, como decía, queremos volver a revivirlo. Han transcurrido 62 años del Chilex Club, prestando diversos servicios a los habitantes del campamento, Chiquiqui Matino, y sus diversos socios, como decíamos, Seina, el tradicional reloj de oro, un momento especial para nuestros trabajadores. Seguramente cada uno de ustedes tiene recuerdos que a lo mejor gustaría compartir esta noche, y por qué no, a medida que vamos entrando en calor, vamos a ir también a lo mejor recordando sus momentos especiales que cada uno de ustedes quiere resaltar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! El público, le pido el aplauso, por supuesto, un hombre muy querido y que como decía, ha llevado sobre sus hombros en los últimos años la coordinación y la dirección también de todo el grupo de carizones. El público, le pido el aplauso, por supuesto, un hombre muy querido. Y son una nostalgia y una pena que una empresa tan prestigiada como el Chiles Club en este momento sea cerrada. Bueno, eso nos produce una gran pena y no hay más palabras que decir. Quisiéramos que esto siguiera, pero ya es algo concreto que ya hasta el 31 de marzo trabajamos en el Chiles Club. Cuando los chiquicamatinos hablen de su pueblo, ya extinto, nadie podrá dejar de mencionar al Chiles Club. El recuerdo que cada minero tendrá en este recinto será el especial tributo de varias generaciones que pasaron por este magnífico lugar de encuentro. Este es un testimonio final con las imágenes del Chiles Club poco tiempo antes de su cierre. Gracias. 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 Gracias.